9 y 30 de la noche, Lotería de Santander y La Perla lo tiene todo, dan inicio al sorteo número 0829 para hoy miércoles 26 de enero del 2022. Para brindar más transparencia a este sorteo están presentes nuestras autoridades y el número ganador para culo en la noche es... 1, 1, 2, 5, repito, el número ganador es 1125, le preguntamos a nuestro delegado. Correcto, Yanira, el número ganador es 1125. Efectivamente, el número ganador es 1125, no olvide jugar legal. Feliz noche.